Música Otra vez a la gente que verga Cosa Cual es tu cosa? Exacto amigo Ay se acaba de ir Uno Hola hermano Bueno vamos a ponernos Unas ananitas Dice cagar a uno Mi compañero estaba al lado justo Jaja Todos los dos juntitos Se mató a uno y se mató a otro Esta es re cagado Debe ir diciendo No me vio Y me esta siguiendo En el medio hay uno parado Hay 7 Esta ausente Lo puedo hacer cagar tranquilamente Jaja Ese re cagó y se escondió Y cuando vio que era su Se dejó de esconder Jaja No vio que ya brillo Pasé por el medio Hicimos una doble Hicimos una doble Hicimos una doble Hicimos una doble en el medio El 2 El 2 me va a botar a mi Porque yo el paciente lo mido de los 2 y hambre Y justo lo mido de los 2 y hambre Y justo lo mido de los 2 y hambre ¿Vos te muerto? 5 o 2 Dale 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 Jajaja 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 Que estaba diciendo el 5 o no te puedo decir Jajaja Jajaja El 8 no sabe que hacer No se quien voto el 1 La puta que lo pario El 1 te voto a vos Si el 1 del 2 seguro No voto a nadie Bueno no se va a nadie El 5 no impostor No no si yo votemos al 2 nosotros 2 Es por eso El 1 te voto a vos es una boluda Gruda Bueno si me matas a tu compañero No pasa nada Porque a Marte en 2 mas ya ganaron Si 1 creo A ver No 2 mas 2 o 3 creo porque somos 5 Para matar 2 mas ¿Cuál es tu cosa? El 1 El 1 El 1 10 mil de experiencia 10 mil de experiencia